Bueno, vamos a sacar un Gartixito ahorita Un Gartixito Ya vieron, quiere que le aumenten el tiempo No, 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 no Ahora si, no, 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 como cuando mañana sin falta Dice, si tomamos el canal Luego te emperronamos otro año No se, con Con traje de baño, así Vámonos, hecho Un perro boxeando Y esto que Voy a sacar a mi señor perro, así, chat Señor perro chat Oh, si, tengo que hacerlo así Parado, así, hace poner sus guantes Uy, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo No le voy a hacer pies Ya la caga, está feo eso Ten, 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 ten No le voy a hacer pies, lo voy a dejar así a medias Así como de Rocky Balboa Rellénalo, rellénalo, rellénalo Se ve feo No, 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 no No, 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 se fue así Y ahora describe esta escena Pues no sé Una Una waffle mamada Ay no Boom chichis Igualito que el gobierno Y yo que Tan que sensualón Ay Dios Como, como, como estaba el de coca El de coca que era una waffle Así todo macizo Ay, pero como lo puedo hacer sensualón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Ahí está Un tanque, pero como lo puedo hacer sensualón Está bonito Está bonito Es así, negro, negro, negro Ahí está señores El mejor tanque ¿Qué es eso? Y ahora describe esta escena ¿Qué es esto? Ay, se me acabó el tiempo Estoy en teléfono Se me dificulta Estar chichón Ay Dios Estar waffle Porque estar Sería raro Vamos a hacerlo así bonito Así Vamos a intentar Meterle ganas A la waffle 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 con cabello largo Así hermosa Pechocho No sé Siempre se me dificulta esta parte En una O en la dibujo a mujeres Cinturito de One Piece Estilo cuadrado Jutsu Estilo cuadrado Jutsu Jutsu de tierra No, no va a salir la waffle Vamos a hacer la china Y le ponemos el mechón rápido Oye, parece Parece más de crepe y pasta Uy, está bien Está bien ¿Qué es eso? Mario sobre Yoshi Oye, está bien Verga el dibujo No, mis respetos A los subs Si les saben Al dibujo Y haciendo porquerías Y los subs Dándole todo A lo Mike Jajaja El, 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 el Sí, sí, sí Bueno Así quedó el Gartix Así quedó el Gartix Vamos a ver Así quedó el Gartix Bueno, vamos a ver Yo pedí a Alice Chichona Con traje de baño Vamos a ver si le complrecieron Al Zorex Ahí está Me dio un golpe de nostalgia Cuando jugamos a temporada mega Pero por qué es tan triste Alice triste en bikini Jajaja De palitos God, 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 God Alice Oh, latino Negaflo, latino Alice en bikini Jajaja De uno de palitos También Jajaja Con la mano Jajaja Jajaja Bueno, ahí se quedó Bueno, bueno Todo chido Se deformó mucho Pudo haber resistido A ver, más siguiente Morden chichona Jajaja Todos chichones Jajaja Ah, eran Sí, eran morden Oh, ay Dios No la distinguí Una waffle mamada Jajaja Y ahora terminó Pobre Mayro Se quedó a medias Uno buco Jajaja 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 Ay, no ¿Qué es esto? Unas nalgas Duras notes Jajaja Ay, Dios Calamar Verdad del caldo Muy buenas las pompotas La verdad Mi respeto Oye, el crow Ya le está saliendo Más el dibujo Estar comiendo Un pan con pollo Jajaja ¿Y esto qué? Jajaja Ay, no Un muñequito comiendo Hombre, sí Jajaja Vamos a ver Ah, con que era así Ay, no Pero estaba Jajaja Es esto raro Es Está muy fuerte el contexto Jajaja Contexto Jajaja Megaflo Lo simplificó Todo es más Rude Está fuerte el contexto Jajaja Yoshi usando a Mario Como montura Ah Jajaja Quedó God Yoshi carvalgando a Mario Eso quedó God También Quedó God Quedó God Ah, luego lo hizo Nomás God Todavía Mario montando a Yoshi Se me fue el cubo Oh, miren Jajaja Nos humillan a los que no sabemos dibujar Mario sobre Yoshi Esto pasó de Yoshi sobre Mario A Mario sobre Yoshi Mario sobre Yoshi En HD Jajaja 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 Mario sobre Yoshi Full HD 4K Jajaja Premium Jajaja 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 Dicoca en tanga Jajaja Vamos a ver que tal Jajaja 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 Dicoca en tanga Estar en tanga Jajaja 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 Bueno, el mío también quedó God Jajaja Jajaja Es un cara de Asco Así Jajaja 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 No, no escribió nada, oiga, bien Su cara de la Wafla Es como de Jajaja 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 Dicoca en tanga otra vez Jajaja Su cara del tanque Jajaja Jajaja Un tanque del MSA Jajaja Jajaja Oh, la madre Oh, si se quedó chido Quedó chido, como lo hizo el Gabriel SB-01 disparando un misil Nah, nah, quedó God Jajaja Jajaja Bueno, ya El último Creo que es el último Un perro boxeando Jajaja Eso es lo que yo hice Me salió mal Y se quedó todo negro Jajaja Jajaja Gato con una galleta Jajaja No, ahora sí Oh, un Michi Un Michi El último es el fondo negro Jajaja Gato comiendo galleta Jajaja Más simplificada de boxero Jajaja Un gato comiendo croquetes Jajaja Se deformó todo Se deformó todo Pero empezó bien De un perro boxeando A un gato comiendo galletas Nuevo jueguito Nuevo jueguito Uno más Uno más Uno más Se deformó Mientras Vamos a ver Cómo anda todo En Walsam City No hay nadie Jajaja Nadie ha subido Dibujo Congrujito mamado Siete corazones Su madre Tolemayo Seis corazones Vamos a ver Qué tal La Waffle Subió un corazón Dragunobi Subió un corazón Ali subió un corazón Su madre Oh Está perdiendo Erry Está perdiendo Está perdiendo Erry Patas de gracia Subió a siete Está perdiendo Erry Bueno No, no Está ganando Erry Sigue ganando Erry Subió más puntos Doce Abigail Está cerca Diez Madre mía Subió bastante Fío Vamos Está ganando Erry Chichona Aunque Cangrejin Madre mía Hay que ponerlo En digital Hay que hacerlo Digital Para una miniatura Sigue ganando